¡Ahhh! ¡Entendías Paula! ¡No, claro! ¡No, claro! ¡Mas, sí! Ficó más tiempo, menos... ¡No, no! ¡Yo lo hago! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Todo año, sí! ¡No nos vamos a ver, ¿sabes, no? Pues volteémonos, entonces, así y ahí... ¡Ya está! ¡Eh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Comenta, comenta! ¿Qué voy a comentar? No, la gente hace sus comentarios por sí sola. ¿Qué? 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 ¡No! ¡No! ¡Oh!